ay cabrón se queda guardado lo puedes descargar o lo puedes subir a youtube, ahí te sale en el video cuando lo terminas exportar dice y si tienes vinculado a tu cuenta de youtube lo sube directo a youtube no hace falta que lo descargues y lo vuelvas a a subir porque de twitch se borran al mes no mames compre el puto hangar y no puedo ay todavía me faltó otro puto millón para comprar la mamada esa para modificar los aviones, como vale verga apenas haciendo un golpe pero nomas tu y yo no se puede un saludo y no se puede yo no sé yo no se puede lo que era es ope y no se puede Pasa el tiempo, la vida sigue igual ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento y aparecer en media calle? ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento? ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento. ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento. ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento? ¿Qué aviones van ahí o qué? ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento? ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento? ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento? ¿Qué pedo yo tengo para aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento? ¿Qué pedo yo tengo una disgarta sobre el departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento y aparecer en mi departamento, ¿qué pedo yo voy a hacer en mi departamento? Oh, Dios, ¡no! Oh, oh... ¡Eres mi nuevo partner! Te entriste en el lugar. Estás tarde. ¿Qué te mantuviste? Sí, bueno, es demasiado tarde. ¡Ah! ¡Ese tío! Ah, ¿es un gran rato? ¿Eso suponía protegerme? ¿Eso suponía protegerme? ¿Eso no? Y luego se va todo Vinewood en mí. ¡Es demasiado importante para Ron ahora! Pero es un gurú. Es un entrenamiento de vida. No sé quién es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Estoy tan solo! ¡Suscríbete a dos agentes de gobierno en la cabeza! ¡Eso, espero que sean agentes de gobierno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está ese mecánico? ¡Oh! Esa es la única razón por la que los dejé. Porque pensé que iba a ser él. ¡Oh! ¿Quién es eso? ¡Hey, tío! ¡Hey, tío! ¡Boss! ¡Hey, tío, tío! ¿Eso es lo que tengo? Bueno, tú ganaste un sándwich. ¡Me estoy matando! ¡Estas dos personas vieron para matarme! ¡No él! ¡Eso es tu nuevo tío! Bueno, un co-tío conmigo. ¡Eso es Charlie! Él estaba en la Fuerza. Él fue acusado de un crimen que no cometió. Un error inocente. Un aeropuerto. Él era el hombre de caja. ¿Sabes cómo es el estado profundo? ¡Charlie! Tienes que ir a trabajar. Ignoran los cuerpos. Así que, bueno. El negocio es bueno y el negocio es malo. Ahora, eso es un problema. En el otro lado, tenemos más ordenes que podemos hacer. Y en el otro lado, Estarás sorprendido si no nos matamos en las próximas 48 horas. ¡Vale! ¡Vale! ¡Dame un viaje! Y puedo lidiar con este malo, mientras que llegas a trabajar. Es realmente bastante obvio. Ok, ahora... Este es el oficio donde yo... ¡Nos! 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 Te dan puntos para hacer pendejadas como ver videos y así los puedes cambiar por juegos o dinero. Pero si compras la tarjeta de Gold, te dan puntos y así también. Si compras juegos, te dan puntos. Aquí es donde puedes dormir si quieres. Es muy confortable y es limpio. Es bastante limpio. Quiero decir, ha sido limpio... al menos una vez. ¡Vale! Ahora, aquí es donde almacenamos el cargol. Ahora, nada demasiado... ...cigaradas, las cibaradas, las farmacéuticas, las industrias industriales... ...pero vamos a correr, casi cualquier cosa. Ahora, ahí es donde puedes almacenar cualquier aeropuerto que... ...me decir, tú... ...tas... ...es que... No, no te puedo... Ah, no, sí. ...que necesitamos. Pero entonces... ... nunca he tenido más que uno. Ahora, ahí es donde podemos poner un aeropuerto de aeropuerto... ...si lo queremos. Quiero decir, es tu llamada, por supuesto. Quiero decir... ...Charlie, obviamente, estaría agradecido por el trabajo. ¿Verdad, Charlie? No, hey, hey. Es un ingeniero brillante. Es un maestro aviónico. Justo... ...estrancamente... ...undereplorado. Te vayas bien. Dame una mano con estos cuerpos. ... ...ah, me lo haré. ¡Ah! 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 ¿Te uniste? Creo que se salieron los que estaban en la partida. Sí, nomás quedé con otro cabrón. El pedote, o sea, ¿cómo se llama? ¡Oh! ¡Te saliste! Dice que te uniste y que te fuiste. A ver... ...autoriza el acceso para comenzar la preparación del transporte aéreo. Preparación. Consigue el mongul. Llévalo a la hogar. ¿Qué cosa es el mongul? No, yo aquí sigo con el vato. Te sacó a ti. No, no. Pero, ¿no me salen los helicópteros en el...? Bueno, en fin, voy a... ...pedir un... Tu vehículo no está disponible actualmente. ¿Qué pedo? Bueno, pues... ¿Qué pedo? Así me voy a ir. ¿Qué cosa es el mongul? ¿Es un avión o algo así? Me pidieron ir por algo del aeropuerto. Que para iniciar las... ...misiones o no sé. A la verga, choqué a alguien y el barrier se puso loco. Ay, este wey es... ...el otro cabrón de la partida se puso en modo invisible. Ah, no. El peladote se llama el wey que está conmigo. Ha, no. ¡No! No... Hahahaha No... No. 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 ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, a la derecha, dejándolo apretado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya te uniste? Voy. 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 D condamnes. Y. Esto es Ron Takalski... No, no, no debería decir mi nombre. Nota a la misma, edita esa parte. Bien, he preparado esta grabación para hablarles sobre las básicas de nuestra nueva operación. Te encontrarás toda la información que necesitas sobre los niveles de ventas y nuestras guardias en la página de casa. Entonces, cuando estás listo para hacer una adquisición, haz clic en el botón de fuente. Ahora, puedes elegir cuál es el cargo que tenemos aquí. Ahora, el estado profundo no le gusta esto. La economía de la escena, está tomando el dinero de los fondos de sus compañeros, los conglomerados globales. Pero ellos hacen que los trabajos más difíciles que los demás. El alcohol y el cobrado es más fácil de hacer que el enemigo de la agricultura, que el enemigo de la agricultura. Están enfocados en estímulos narcóticos, por ejemplo. Y wey, ¿qué pedo? ¿No te puedes unir o qué onda? A ver... Pues, esto del hangar es como todos los demás. Vas por las cajas. Bueno, por el material. Lo metes aquí. Luego, cuando lo tengas lleno lo vendes. Sí, también el otro almacén es así. No más que al otro le caben 111. A ver... Voy a ir ahora... Al... Club de motos. Vamos. 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 Este... Este... El que es una mamada, güey, es el yate, no mames, vale bien pinche caro y no hace nada. Sí, güey, vale verga. Sí, porque sí, 30 mil pues tampoco es poquito, pero pues no es tanto, menos porque son 10 minutos que debes de estar ahí. A ver, ya estoy en el club de motos, ¿dónde está el negocio de la droga? Aquí está. ¿Ya apareciste? Ya te envié la invitación. El peladote se fue. Puedo con el güey. Únete al club de motos para iniciar la pendejada esa de llenarlo. Voy a llenarlo. A ver. No, güey, eso era de otra misión. Ahorita van a salir los suministros. Vamos. Tenemos que ir al marco No, estas son las del club de motos Pues es igual Es que hay que dejar lleno El de las motos y el otro Para que en lo que hacen el producto Pues el tiempo de todos modos pasa Para que esa madre se siga haciendo Cuando lo llenemos pues ya llenamos el hangar Como se pedía la moto Solicitar Aquí esta ¿Qué pedo güey? ¿Hasta dónde andas tú? ¿Pero ya apareciste? Ah no, ya, ya No, ya, ya Y tú ya tienes en el hangar O me habías dicho que no La cosa es la de los aviones El taller Está bien lejos este pedo La cosa es la de los aviones No, acá ando yo Acá están conmigo Es que yo ya llegué al punto Hay gente aquí donde estoy No jugadores pero Pero hay monos Ahí está la otra camioneta Son dos Lo bueno de esto Es que cuando lo llenas Este si te sales Del club de motos Se sigue haciendo la droga Igual con el bunker Si te sales de Te pones a hacer otras cosas Se sigue haciendo Aparte como somos dos Salen el doble de suministros Se llena más rápido No wey Si la truenas Este se Se truenan también Esas madres Ah, sí, cierto Deberíamos hacer un golpe Con estas vergas Pero pues Cuando se conectan Los putos Güey Porque eres Parte del Del Clan o crew O no sé Cómo se llame aquí Del IGN Qué pedo Sí, pero pues Eso es Porque eso es Como de juegos ¿No? Esa madre Va bien Despacito Ya sé Voy a ver Si encuentro Un cargo Para Para traerla Por acá Pues nos llegue A la ciudad Tío ¿Veo forgiving Tío ¿Qué pasaьют Tío ¿Qué pasa flashing Tío 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 medium Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me acordaba de eso. Te quitan la droga. Te llega la policía o no me acuerdo quién. ¿Qué pedo? Te saliste del juego. ¿A ti? ¿Yo aquí sigo? ¿Y dejaste... ¿Dejaste la camioneta? Por este tipo de mamás es por lo que dejamos de jugar a este juego. ¿Qué pedo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta del grupo te saco esta mamada! ¡Ja, ja! ¡Simon! Ya voy a entrar a la camioneta, ahorita te invito al Club de Motos A ver como esta el Red Dead Redemption, si tengo ganas de jugarlo yo, se ve bien perro. A ver, a jugarlo en línea, a ver presidente del club, ahí está ya únete, ya se va a llenar un viaje más y ya se llena esta mamada. A ver como esta mamada. A ver, ahora que... Ah, está aquí en corto. A ver como esta mamada. A ver como esta mamada. Ya, traigo la moto que vuela. A ver como esta mamada. Lo más que si hay un chingo de raza aquí. Oh no. Lo van a matar. A la verga. Me caí de la moto en el aire. Pegué con algo. No vayas a lanzar misiles. No vayas a lanzar misiles, eh. Están los camionetas aquí. Están los camionetas aquí. A la verga No más que a uno Está atrás de la camioneta de la segunda Uga Lo bueno que ya está aquí en corto Esta mamada Si wey, me llegaron camionetas Era por atras Por aca wey Por donde estoy yo Esta la entrada, a un lado de la tienda Ahora en lo que se hace esa mamada Vamos a detectar este pedo Registrarnos como esto A ver, ya te mande la invitación Del otro Únete al club A donde perro Es que Querías matar, mendigo Te vi con toda la intención Ese fuiste tú solo Yo que Yo te di con Te di con el francotirador explosivo Tú que tiraste Era un C4 Algo así A ver Súbete al helicóptero Al bunker Nomás vi que volaste Te troné con esa madre Caíste Y luego volviste a volar Y luego volviste a la comunidad ¡Súbete al paloma! ¡Súbete al caldo! ¡Súbete! Súbete al palco ¿Y por qué no saliste ahora, putito? Es jueves. Mañana sí voy a salir, ¿qué? El lunes ya entro a la pinche escuela. ¡Ey, qué hueva! Ah, todavía tiene suministros esta mamada. Bueno, va a la mitad. Con una misión yo creo que se llena. No, 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 no. ¿Qué pedo? ¿Llegó un jet y se estrelló en la zona militar? ¿Está bien lejos a donde tenemos que ir? ¿Ya viste mi cuernito Armani? Jejejeje... Jejeje... Cuchita cuchi Te puedes meter a la zona militar En estas misiones no nos siguen los militares No sé, por si hay jets o algo Ah cabrón, ¿dónde salió? Oh Oh, es de dos A la verga ¿Y este avión qué hace? La mamada A la verga, se mueve vinojete Ay no ¿Qué onda ángel? Wey, se mueve vinojete Ah, saliste adentro ¿Ahí jets? Oye Te vas a matar perro y xd Puso Puso de la verga Puso de la verga Ay, hay otro con el hangar, wey Ya, ya vi Perdón, wey, tenía que hacerlo La venganza Oye, wey, yo pensé que te ibas a notar que yo había explotado tu camioneta, wey No, wey, si quedé parado a un lado de ella, obviamente no aparezco ahí, ya sabía Y si me hubiera matado alguien del juego, este, me hubiera muerto Se mamá Wey, es que la primera vez que te puse bombas, wey, en la camioneta brinco y todo el pedo Y dije, ah, pues de nuevo, ¿no? Y pum, esto todo lo que ya se llama, vale, la medrea Madre Madre Jeje, si vi que le dijiste a Moncho Jeje, si, cuando llegue hay que decirle que fue el de la moto, no sé qué Jeje, le dije, wey, cuando llegue le decimos que fue el de la moto de Moncho Jeje, estoy bien pendejo No sabe que me dijo el cabrón Estos jejes no se pueden comprar, ¿o sí? O sí, se me hace que sí Este, creo que puedes comprar una versión sin armas Creo que en el angar le puedes poner armas Se me hace que sí, porque el que me mató lo tenía en negro este Este avión, ¿no oís? Ay, que duro A la verga A la verga Míralo Ferro, lo estacionaste y ya estás Wey, no sé si no las saqué o si se las quebré Me imagino que aquí adentro todos son enemigos, ¿no? Si A la verga No No Es por arriba, eh Es por arriba, eh Es por arriba, eh Es por arriba, eh Ah no, ya, me recuperaron la vida. Hay unos helicópteros acá afuera. A este lado. Estoy al helicóptero wey, yo me muevo en el avión. ¿Todavía sirve? No mames, ¿todavía sirve? No, no, no sirve. Hay otro helicóptero ahí atrás o creo que puedes pedir los de la organización. No, 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 no sirve. Sí, sí. Hay un vato en la partida Nivel 1 Esto nos lo chingamos Nivel 1 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 ¿Qué? 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 Ahí está. Uy, ya se metió otro nivel al 733, wey. Oh, eso es cierto. ¿Qué? Pues con eso ya se llena esta madre. Digo que vamos a matarlos, ¿no? Ya, de aquí. A la verga. ¿Qué hay por aquí? ¿Le metí turbo a la moto? ¡Noooo! ¿La metiste al moral? Sí, wey, pegué con un conito y cayó en el agua. Vale verga, dentro 10 mil a la basura. Morse Mutual. Estamos aquí para ayudar. ¿Le cobran 10 mil por pedirla? Sí, wey. Si la chinga, sí. ¿Y si nada más la pides? ¿Cuánto? ¿200? No, es que ya la tengo comprada. No te cobra nada si la pides al mecánico. Eso. Es... Y... ¿Por qué vienes en avión? ¡Ay, pinche helicópteros van más lentos! ¡Gracias! ¡Que perro que me flotó mi avioneta de la nada! Si, vi... Si la chocaste, ¿no? No la veo ¡Gracias! ¿Pero el helicóptero aquí está? Pinche Twitch, ya no me envía notificaciones ¿Sabe que me llegó a mí también una actualización de Twitch Que decía que ya no más notificaciones repetidas un pedo así Pero... Dejó de mandar en general Vamos a matar al cabrón ese, ¿no? Al nivel... 133 Ya se unió a otro nivel 193 también Me quedó por donde me salgo de todo Te perdiste Si, vi... Aparecí... No me vi... No me da toda la salida, vi... Es una puertota roja Ah, ya la vi, ya la vi Por donde está el camión Por donde está el camión No la veías, vi... ¿Qué culo eres? Te dejó en paz... A ver... A ver... Vamos a matar a la raza pues... Se acabamos un jet o que onda? No me aplastes A la madre hueca si me voy a la carreta Ya esta ya se que es mi camioneta A la verga Si se voy por el campo Y salta perro we Pero de donde sacamos el jet? Lo pedimos? Pues yo me voy a brincar wey, yo no tengo para pedirlo Tu si tienes el hidra no? Si Pues tu saca el hidra y yo me voy a brincar Pero aparece aqui? No me aparece en alguna En algun aeropuerto o algo asi? A ver Pegasus No se wey si te aparezca por aqui Creo que es que te aparezca en el aeropuerto Si wey salio bien lejos Salió en el aeropuerto de... No me aparece en el aeropuerto de... No me aparece en el aeropuerto de... No me aparece en el aeropuerto Osprende Aaaaaaaad Uy Aaaaay pues este puta mano Que me hice llevando un puta camioneta Gracias Así es. Pues este... Voy a volverme a meter con él. Puedes pedir los helicópteros de la organización, eh. Nah, recuerdo si no están los helicópteros. No, pero por si le quieres meter con él. Ya nomás caes en paracaídas nuevos. Nah, me voy a meter por la puerta principal. Hoy lo oí, ¿no? De hecho, pudiste haber comprado un hangar, güey, aquí en la zona militar. ¿Ah, sí? ¿Y no te siguen cuando entras o qué? No mames, chingado, no sabía. Bueno, el otro búnker lo voy a comprar por acá. El más grande, ¿qué dices? A ver, ya estoy agarrando el jet, güey. Y a ver si sobreigo esta vez. Güey, viene un carro. Güey, no mames, salió... Mi jet salió acá en la... En el aeropuerto de este lado, pero salió en el monte, güey. No salió adentro del aeropuerto. Qué mamada. Si es así, me lo hubieran dejado allá. Si es así, me lo hubiera... No, no. Tengo un cable de aquí, no. Va más rápido el tuyo ¿Por qué vamos a ir? No sé A ver, voy a ver dónde está Ahí no, aquí en la pista de... Ah, ya lo vi Aquí en la pista de aquí del pueblo, este pueblo Sí, vamos a más por este A la verga lo atraste Pues sí, güey, es que las balas de estas son explosivas Vamos a verlo, ¿eh? ¿Por qué apresar ahí? Sí. ¿No le reset? Sí. No lo veo al cabrón Ah, ya lo vi No, 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 ya lo vi Ah, lo mataste, me estaba rastreando el vato con los misiles Ay, pero estos aviones son misiles, no, 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 no... Ay, la madre, exploté ¿Con qué? Con el piso Ah, ya lo vi ¿Tiene balas explosivas? No, el mío no Son metrallitas normal Electronar el helicóptero A ver... A ver... Un pichillo ahí Ya lo hubiera matado 30 veces si hubiera sacado mi carro en vez de traer esta mamada Voy a sacar mi carro mejor A ver... Si quieres el jet lo voy a dejar por acá en la pista No, no quiero Si es que yo manejo ahí tú con la torreta, ¿Vas a sacar el de misiles? Eh, voy a sacar el que tiene las torretas arriba Unos abajo de la torreta, ¿No? Sí Que el de los misiles Sí Si Si No 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 que quiere este puto voy a ir hacia donde está esto pero fue en una moto va contigo otra vez pero igual la tienda de armas ah es que lo esta siguiendo la policia me volví a explotar, voy a completar nada lo mate, le metí el misil quemaste todas aqui adentro le metí el mando acá salió simon no 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 me dio pedo los vatos se vinieron para acá a echar madrasos dele wey dele wey matar la policia que pedo con ese vato o esta muy bugueado o esta haciendo trampa el wey a la verdad pero porque te esta matando este ahorita nos matamos al mismo tiempo trae un arma normal pero veo que el vato se tira y luego lo veo muerto y luego lo veo con poquita vida y luego me mata y se muere el mamada asteroide no se que pedo pedo no tengo arma seleccionada espera mandale uno la cara mandale uno la cara que el vato se salio ya no salio aqui se puso fuera del radar que pedo se fue wey se fue se sabe que pedo ehhh que ya se esta llenando la partida neta voy a mudar la ciudad a hacer luz madre ya si que 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 un avión me puede dar aquí yo ahí ya perdimos al polio aquí a la izquierda por ahí por donde veníamos aquí a la izquierda de nuevo ahí a la izquierda 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 ahí está enfrente a ver si llegamos wey a ver si me arrapado nos dispararon? soy yo que haces? a la madre wey iba a ser un despegue forzado pues ya con un avión perro este revólver nooo vamos a la zona de la policía nooo misiles hay misiles aquí no? ah no? no wey creo que nada mas es en el de en el modo historia ah no mira si nos pusieron este ya nos esta disparando wey yo estoy tirando wey wey pero estas reventando los vidrios en todo el pedo wey no mames ah cabrón si es cierto ah eso no se podria no mames esto no es PUBG wey vamos a la cita a nuestra vida jajaja elevate elevate sigamos sigamos le vuelvo mas pito lo voy hasta arriba y a donde vamos wey en todo esto ahora aqui pues a matar gente no? si saca tu saco mi camionetita sacas tu camioneta con la torreta para ir a perseguirlos si yo manejo que camioneta con la torreta? es una camioneta no? con la torreta la que te explote ah si cierto wey si pues saco ese puedo ver mi oficina desde aqui y vamos a estrellarnos contra mi oficina nooo cuanto que te risto de aca en la zona de aqui arriba? del edificio mas alto? ajah ahi a ver a ver que pedo wey que haces? te pegue con mi si chingado voy a entrar al edificio desde abajo te veo ahi arriba a ver si puedes aterrizar no creo he visto he visto gente que aterriza titanes ahi arriba a la verga el socio se fue no mames me saco esta chinga de es que ya hay mas gente le cuesta mas este pedo como se dice? mantener estable la partida disculpa no 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 ni Ya mataste al avión ¿Qué avión? Uy, hay gente haciendo cargamentos de armas Uy, vamos a cagarte el palo, wey, los cabrones Simón, pues ahorita que te unas ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Sinete! 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 ¡ year plan Outfit In my mano, I was busy Look, I say ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si quieres me meto a la oficina y te invito para que aparezcas acá y ¿Por qué? Por robar un carro, güey. Este pinche camioneta nada la para la verga. Oh my god. Oh my god. La verga, ¿dónde están los otros jugadores? Esto es este güey. Hay un vato hasta arriba en el monte Chileata, la verga. ¿Qué pedo con ese güey? Loco. Anda de marihuana, güey. Andan dos, de hecho, ahí arriba. Ahí vienes tú. Podemos matar al que está aquí a la derecha. Bueno, mi derecha, tu izquierda. ¿A dónde vas? Aquí estoy. No, no. No, no. No, no. 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 Estoy viendo la cola desde aquí de la avioneta Me quedo como... todo el helicóptero ahí A ver voy a ver si puedo bajar de aquí Avientate Ahorita se movió Espérate, espérate a ver Si se puede mover para atrás Ahí voy, ahí voy Ah no, ya vale un pito Ahí voy eh No Ay bueno, no me morí wey Qué milagro A ver ahí voy Clavadito Ay no mames, no traigo un paracaídas Ah mande wey Viene un vato aquí a donde estamos nosotros Tu puerta, tu puerta, tu puerta, yo manejo ¿O tu quieres manejar? Yo quiero manejar Vamos a matar a este que está en corte Vamos a encontrar Hola a todos Abra cerlla Ya no, todo fue Ya, todo fue Yo yo обще ¡A la verga! Pero estoy listo, güey, en contra de lo real, le meto unos tiros. Simón. ¡El puto está huyendo! Y aquí a la derecha. Muy bien, a la derecha, a ver si lo alcanzamos. Sí, ya lo vamos a alcanzar. A la izquierda. Ya lo alcanzamos, ya lo alcanzamos. Vamos por los otros dos, por el que está aquí atrás. Sí, ahí voy. Hay dos ahí, creo. Están aquí arriba, los dos babosos. A la verga. ¿Ellos nos aventaron bombas? No, creo que fue una moto que pisé. ¡Na madre! Aquí enfrente está el güey. Sí, sí, lo veo. ¡Dale, Rodo! Ahí está. ¿Qué va? ¿Moto? ¡En moto, güey! ¡Vale un piso! ¡Dale, se les cargamos! ¡La verga! ¡Muchas vueltas cerradas! ¡Muchas vueltas cerradas! Bueno, ¿sabes que igual no lo alcanzamos a este cabrón? Nada, güey. Es que van... ¡Muchas vueltas cerradas! ¡Vamos por su amigo! ¡Vamos por su amigo! ¡Oh mira! ¡Va a salir aquí enfrente! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Ah! ¡Sí, Dios se metió! ¡Vamos por el amigo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Muchas vueltas cerradas! ¡Muchas vueltas cerradas! ¡Dale pues! ¡Ja! ¡Ja! ¡El otro güey se metió en su casa! ¡Pero yo no lo meto en el mapa! ¡Ni yo, güey! ¡No! ¡No lo metaste, güey! ¡Ahí ya lo meto en el mapa! Se parece que se salió, ¿no? ¿El que mataste? Sí, se salió. Yo creo que sí, güey. Por lo que se va de la gente, güey. ¿Lo corriste? ¡Qué vato que este! ¡Oh, desafío! ¿De qué? A mí no me salió. Este, recorro en la distancia más larga, mientras que estamos en un vehículo. Pero vamos por el que está en un... Por el azul este que está aquí derecho. ¿Agarro helicóptero? ¡No! 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 ¿Te marcaste? Pero así ya casi Me mató solo Pendejo este ¿Está haciendo una misión el vato o algo así? ¿Si verdad? ¿Por qué hay aquí estas mamadas? ¿Reviéntalos? O bueno, creo que los tiene que tronar ¿Por robarse de algo? Si, sabes que se tiene que robar el negro ese ¡Trónalo a la merda! Lo está tirando ¿eh? No, nunca lo hace mucho más ¡Ja! ¡Te mató solo! Venimos a la derecha el güey No está en la derecha el güey Fíjate lo ¡Ja! Se mató solo Le está saliendo humo a esa madre ¿Qué pedo? Pasó un avión bien pasado de rosca Uh, te mató ¿Saliste arriba del puente o aquí estás abajo? No Ahí viene otra vez el pinche avión ese ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! Se va sacando humo el pendejo ¡A la verga, a la verga! ¿Escupido? ¡Vcido! 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 Te mató ¡A la verga, a la verga, que pedo! ¡Vcido! ¡Vcido! Tengo un chingo de estrellas, ¿cómo puedo perder los policías? ¡Munición! ¿Pero qué trae el otro cabrón que anda manejando? Ni siquiera lo veo. Es un avión helicóptero. Ah, ya lo vi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo ayudar? ¡Oh, hey! Estás en problemas. Ok, voy a resolverlo. Ulises me mató. Ulises es el que estábamos matando. No, no, no. El vehículo. ¿Cómo aguanta esa mamada, eh? ¿Qué? 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 Oh, me mató el... me atropellaron. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ya lo vi. Creo que va a recoger al otro güey. Ah, como chinga la policía, eh. Me mató, baby, empress, me mató. Eh, güey, ya llegaron otros vatos también aquí en la pucacera. Sí, ya lo vi. ¿Estás jodido? Voy a pasar por ti en tu vehículo, güey. Sí, mono. Chíngate, ¿ahí está cerca? Bueno. Sigo, venganza de ese puto baby no sé qué mierda. Vamos por baby empress, primero. Uno aquí, aquí párate. Les estoy dando. Ya, ya tiene una, esta rota. Ya se la apagó el pendejo. Ya van cayendo. Ya cayó su mamada. Vamos por el baby empress. Sí, mono. Este, el baby empress tiene recompensa, eh. El baby empress tiene recompensa, eh, güey. Han de ser mil pesillos, mil dólares, nada más. Sí, mono. Ahí es por abajo, ¿verdad? No, dale aquí derecho, si lo alcanzo a ver. Pero no le va a alcanzar a dar, güey. Me mató. Ya lo maté a la verga. Pero, güey. Oye, ¿cuántos te dieron? No dice. Nueve mil. Hay uno azul que también tiene recompensa. Aquí está baby empress, eh. Vamos por el otro de la recompensa. Ah, no, está para atrás. El finche avión sigue abierto, güey. Vamos a matar a los pendejos esos del avión. Simón, no sé qué va a estar, güey. Que sigue. Sigue apareciendo en el mapa, pero se les apagó. A ver, vamos. Está aquí en el canal. Tírales. Esta navaja. ¿Se arregló la mamada esa? Lo arreglaron, güey. Lo pidieron de nuevo. Ya se van, güey. Ya acomodaron las alas. Ya se fueron. Es que esta madre también se hace a mí. No, pero... Sí, ya van allá. Ahí vienen para acá, eh. Ya vamos con el otro, güey, de la recompensa. Simón. ¿Dónde estaba? En el aeropuerto, güey. Está en el aeropuerto. Está entrando, de hecho, ahí a la zona de los aviones. Ah, no, güey. Trae suministros de ese, güey. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Por aquí, no. Si le voy a dar por aquí, yo le voy a dar derecho. No, no, por donde yo juego. A ver si no se... Desapareció, güey. Aquí lo vamos a topar de todos modos, güey. Se ha haber puesto fuera de radar. Organización fantasma. Ahí te pasó por un lado, ¿no? Ya está bien para atrás. Ah, no. Ya, no, pero va a estar hacia atrás, güey. ¿Por aquí? Aquí ya pasó, güey. No, no, para atrás, para atrás. Hacia allá. Por aquí ya pasó, güey. Esa mierda de la organización fantasma, ¿cuánto dura? No sé, güey. ¿Qué es eso? No sé, ahí salió y por eso lo dejamos de ver. Que activó esa mamada. Pero, ¿para dónde le irá a dar? O se habrá ido para... O se habrá ido para su barato, ¿qué, güey? No sé, güey. Va a durar poco esa madre. No puede estar todo el rato así... Fuera del radar. ¿Qué es eso? ¿No te acuerdas de quién era el vato? ¿Cómo se llamaba? No, no vi. No me fijé el nombre. Creo que era Ulises. Ulises. Era uno azul, eso sí. Sí, Ulises ya está... Ya está hasta la chingada. Si era Ulises, güey. ¿Y si te lo suministro? Si quieres hay que conseguir suministros para tu... Para tu hogar, güey. Sí, bueno. A ver, vamos para el aire. Sí, bueno, güey, porque no, güey. Ulises apareció hasta acá arriba, güey, del norte, güey. Pero sin... Sin su mercancía. Sí, la dejó el... Güey, y ya no sale ni en el mapa como para destruirla. ¿Sabes? Sí. No sale ni en el mapa como para destruirla. Sí. Sí. Se me hizo tenis. ¿Qué fue tenis de este pentejo, güey? A la verga, qué pedo. Ya sé, güey. Jamás se puede tenis de hecho, tú. A la puta. Cabra, ¿está madre por la rampa? Si no es que no. No me acordaba que puedo dejar esas mierdas. Hubieran servidas el mapa. Bueno, no, de hecho, nadie nos persigue. Nadie nos ha persiguido. No, de hecho, nadie nos ha persiguido. Si no, ye3. No, 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 nada. No, ni, ni. Que pinche pedo con tu piso wey ¿Por qué? ¿Porque es rojo? ¿Cuál es rojo? ¡Esta madre es rosa! Es rojo ¿no? O sea, aquí tiene rojo alrededor, yo no sé Se ve así como un rosa muy fuerte A ver, obtener... No le entendí a esta mamada wey, a ver, me salen varios productos Que están medio, bueno, se pueden llenar se supone Ajá Escoge el producto que quieras llenar ¿Y ya? ¿Y qué es lo que más vende? ¿Joyas? ¿Tabaco y alcohol? A ver, no wey, este... había unos wey, pero creo que está rotando wey, este... ¿Cuánto vale cada uno y ese pedo? ¿Dónde es que selecciono? ¿Productos pirata? ¿Arte y antigüedades? El de... el de tabaco y alcohol Este, cuando yo hacía ese estaba con 10% más Ok Pues ya está Consigue un tacto de alcohol Vamos a tener que agarrar unos aviones a un helicóptero e ir por las cosas Creo que esta es en la que vas a un edificio ¿Está bien? ¡No! ¿Un edificio está aquí adentro de la misma ciudad? Sí No mames, pues qué putada Si hubiera comprado el de la zona militar Queda bien lejos de aquí, güey Y tocan este tipo de misiones de aquí en la ciudad A la verga Sí, güey, eso sí Y aparte, güey, el de El de la carco Está como el doble, creo Bueno, no mames Destruye las cajas para encontrar ¿Y las escaleras? ¿Por dónde bajaste? Ah, ya vi Oh, ya la sellaste Ah, la verga Pues aquí nos dejaron un helicóptero Vámonos en este, ¿no? A la verga A ver si no me matan en este helicóptero A ver si no me matan en este helicóptero ades La puedes soltar desde el aire Eh, ya vi Bueno, creo que te da puntos extras Si dejas el avión Ahí puedes estar estacionado Oh Ya sí, güey, ya sí vas llenando tu Tu imperio de Cuánto te dan con esta madre llena Eh, pues te dan 10,000 cada una Creo que es medio millón O sea, por la huevo es de que tiene terceros De uno por uno De uno por... Está más de hueva el otro, güey El almacén Aunque el almacén sí te da como 2,000,000 Que son 110 cajas que tienes que meter El último pues haces la venta Sí te da mucha feria Pero es una chinga estar yendo por esas mierdas Oh, ya no puedo... En dos minutos ya no puedo pedir lo mismo Amigo Sí, güey, pues... Este... Yo... Este... Encargaba de dos cosas Joyas Encargaba tabaco y joyas, por ejemplo Y de ahí, pues... Hacía una de tabaco y una de joyas Una de tabaco y una de joyas Una de tabaco y una de joyas Nos dieron un cargo Bob negro Cuando los soldados en Forte Zancudo No están luchando guerras de negocio Están stockpillando la llamada contrabanda Para apuntar a la chica Bueno, a algunos de ellos al menos Esta madre va bien lentísima Sí, güey, güey, yo creo que te estoy en cuenta de los queridos A ver, Forte Zancudo ¿Eh? ¿No tenemos que ir a la zona militar? ¿Ok? Buena suerte ¿Estás detrás de la zona militar? A ver No, creo que no Creo que es ahí, en la zona militar Ahí, al lado de la zona militar Este, este helicóptero no trae ganchito ¿Qué tenemos que hacer? Está arriba, güey, no me acuerdo Gracias, Jesús Gracias 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 Gracias. ¿Hoy abre, este, Rabia? No sabía, güey. ¿Te estoy preguntando? Ajá. Nos viene persiguiendo un helicóptero, ¿Nos bajamos y lo tiramos a la verga? Si me va a romper porque si no nos va a destruir esta madre y a lo mejor hoy la ocupamos para la misión Ahí viene ya, nos esta apuntando A la verga A mi tambien A ver si no destruir el avión, el famoso No, se fue derecho Ah ya vi a donde tenemos que ir, tenemos que saltar y creo que tenemos que robar unos jets o algo asi de la zona militar Ok Cabron, pero es en la carretera este pedo wey No, mira hacia arriba y ese es el punto que tenemos que ir Si por eso esta en la carretera aqui, hasta aqui derecho, cruzando el rio Pero en el aire Ah, ya lo vi arriba asi A la madre, a ver, a ver Si llega, si llega Si, se esta apagando o que? Si llega Si llega Si llega Si llega Ahora nos aventamos Oh para que digas de puto Ah me mate, que pedo Yo tambien wey, que pedo Tenemos que destruir todo lo que hay adentro wey Uy hay un chingo de soldados A mi me sale que consigue el cargamento Tenemos que agarrar los helicópteros wey Madre A ver pues este es uno, el otro que es? Ese es el del que estas tu? Se me hace que era esta madre nada mas Se me ocurre A ver wey A ver si lo puedo tirar Ahí wey Ahí wey Ya lo deja atras wey Ya no ves al vato wey? Si viene atras de mi Pero ando lejos de el Ok, ya llego we Yo casi llego a dejar la mercancía Ok, yo ya voy atras en un jet Ok, voy a ver si el vato aqui esta de todos modos Que me hagas ¿Como las drogas? Ya tenemos todo el짜로 Ok, no podemos celebrar como el resto de los leyes y por a nosotros mismos Paradsito Para formar la malvidad en nuestra vida Ha! You know, en realidad Eligencia Alive nos da una descontada De una aeropuja de tiros Eso no suena tan malo Minchiputo ¿Vemos que tenemos que destruir ahora unos jets? Si Es Merriweather ¿Puedes llamar wey en el jet wey? Si, si wey, eso te iba a decir De todos modos no es tan complicados wey No son tan fáciles estas misiones Pero el pedo es la gente wey que no destruye estas cosas Eso es un pedo Ay ahí vienen estos pendejos wey Fadosos Los del helicóptero verdad? Si mo Ah son los del Los del avión ese A ver A ver si los puedo tumbar Les llovio bien macizo Pues creo que ya se lo tuvieron Se aventaron si se aventaron de la mamada esa Vámonos ya entonces Jajajaja 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 Estaba tirín tirín al avizosorte y A ver yo me voy por los de la derecha Bueno por lo que sea O sea Ay que pedo me disparo Vaya 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 vay Y no me cuento Y no me cuento Y no me cuento No me cuento Vaya 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 La cruz del lado derecho, güey. Ajá. Te tiraba en galas, güey, cuando te tiran misiles. Ah, ok. Ya cayó una caja. Agárrala. ¿Pero cómo me estaciono ahí? Bueno, creo que sí, sí puedo. Eh, creo que está en el aire en toda la vida, ¿no? No, güey, ya cayó. ¿Apareciste en un avión de estos? Sí, vamos, güey. A ver, voy por acá. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo ya me detuve por la mía, un chicaje cayó hasta abajo, carajos de la verga, me están disparando a mi avión, y ni siquiera estoy en él, es el jet que quedó, ¿no? Viene gente, eh, si yo igual, te va gente, de nuevo estos cabrones enfadosos, Dasker no sé qué, eh, verga ya a ver que traemos cajas. Mierda, me va a tronar, creo, si, me va a tronar, güey, me destruyó el avión, no lo puedo maniobrar. ¿Quién? Creo que el barato fue, güey, no sé. Simón, igual a mí me está tirando, güey, voy a subir lo más que pueda para aventarme desde el aire. ¿Destruyó la caja? Ahí me mató nada más. Yo ya llegué. Se mató el pendejo que venía siguiendo. Me mató el pendejo. Me mató el pendejo. Cuando tengo un pendejo que me mató el pendejo. Tres mil. Ahí está Han chido las pinches bengalas de esa madre Yo no sé por qué no se la pusieron a los jets también Entonces para que compras lo traeré de nuevo Sí, güey, pero no me metes un puto jet sin bengalas Sí, güey, eso sí me metes ahí Y la gente sí te ha sacado un predote, güey, lo he sacado un abrazo ¿Te va siguiendo uno? No, ¿verdad? Sí Ah, güey, hay un jet perreendo del lud de la fluff ¡Gracias! 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 ¡Alguien se puso fuera del radar, wey! ¡Te venía siguiendo! ¡En un avión rojo! ¡No! No, yo me estrellé contra el piso Si me destruyó el avión, pero... Pero si, en cuanto alcanzaste a llegar, cabrón En todos modos venía putiza, no me hubiera hecho nada En ese carro, bueno, quizá, si hubiera resistido el carro Ahí anda el puto volando por aquí, si, suelta las bengalas el desgraciado Por acá, perro No, culito Si, vato, es bien culo Ya se va a estrellar, el pendejo, me mato Que pendejo, bueno, mames Que pedo con el vato, güey, está todo idiota Que pedo con el vato, güey, está todo idiota Que vuelva a salir para matarlo a la verga Se volvió a poner fuera el radar, verdad, el pendejo O se fue No sé si se fue, güey, porque ya no apareció No, se metió a su hangar Ah, no, se metió a su ca... a cambiar, güey, a ver, vamos por él Simón Este, en la camioneta, ¿qué? En la camioneta, Simón No mames, esta camioneta es de los bazookas que le han pegado todo el rato y no se hace nada Ya se, güey, no mames No, un titano Tom, para superar, putito Este es el barato Uy, aquí está Bueno, ¿dónde está? Aquí está, güey, el helicóptero, eh Uy, creo que va a aparecer el otro enfrente, eh Simón, el helicóptero Me mato, a la verga Va yendo, güey El helicóptero El helicóptero El helicóptero Si, güey Ya me imaginaba Ya saben Se volvió a meter el hijo de su puta madre Cabrón culo También los otros pendejos que por aquí andan Ya se fueron los otros güeyes, los del helicóptero O sea, me sé que están dando la vuelta No, ya se fueron ¡Suscríbete! Ángel poniendo caritas en el chat No puedo pedir el carro porque estamos demasiado lejos de una carretera Este cabrón que nivel es a todo esto que está chingue chingue Texas no sé qué, 437 Bueno, con razón Y el puto este que no sale ¡Aaah! Vamos para el... ¿Cómo se llama? Ya le han de faltar suministros al búnker Vamos para allá Una vez ya que traemos esta pandejada A esta madre también le faltan armas Yo pensaba que cuando recién salió el juego Pensé que esta mamada traía como el de Call of Duty Una torreta o algo con el que tirar a tierra Nomás puedes tirar Con las armas que traes En el inventario ¡Oh! Ahí está mi llanto Wey, sacaba un avión como el que tú dices Mira, metete a... A... A internet Y en Warstock Ahí vienen los aviones, wey Y este... Y viene uno que es como para 7 pasajeros, wey Trae armas Es un poquito más chiquito que este Pero trae un chingo de armas, creo Aja, a ver, fíjalo, busco Hay torrentas y todo el pedo ¿Qué pedo con los camiones? Las chingo de cosas que sacaron FH1 Hunter El Batimovil Ese lo quiero comprar también Ah, tú dices el FM10 Bombou ¿Sabes qué? Bueno, es que hay varios Mongul también Ah, también tengo el equipo balístico No me acordaba Lo tengo comprado hasta pendejada Y la uso nunca Molotok A la verga, ya llegamos Buena La verga, wey Nomás te toca Porque esta bien Y te explotan con todo Vamos a ver Vamos a ver Eh, pues todavía tiene Poquito Pero todavía tiene Vamos a llenarlo otra vez Esta madre Si da buen dinero Da como un millón Cada vez que se llena Y está chido eso De que lo puedes dejar Así un rato Mientras tú haces tonterías Y se llena solo Pero Ah, cómo tarda Ok Tenían que estar en la ciudad las pendejadas esas, tenían que estar en la puta ciudad Cuando lleguemos sacas el carro blindado para que no nos, o se me hace que, si no son combis, porque si son combis ya valió verga No, 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 no Verga ya son las dos Si mojo yo creo que ya este ya me duermo Yo igual la verga Ah no, voy a ir pidiendo el carro eh, espérame Chimón No, 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 no Chis locos estos porque tiran mengalas wey, que pedo Si son cajas, ya, ya esta el carro ahi Si mojo Lo sigo Ah madre, me salió por aqui Ah 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 Ahorita que nos... Ah no, ahí fue para otro lado. De acá hacia donde estamos no hay ningún avión, ¿no? No. No, no hay nadie. Cala, peor que el del amor. Salió volando el perro. Perros. Ya van a dormir, ya Ángel, ya es hora. No es que se acabe esto, ahí ya. No es que se acabe esto, ahí ya. No es que se acabe esto. Coño, me dio. Qué ron. Qué ron. Necesito. Esto es muy pesado No sé, ahí está, casi se llena Me vas a atrapar, pinche perro Ya, que maldito Estaría bien cura, no mames Si pudieras usar esto, es así Una carrera, voy a organizar aquí adentro Ah no mames, hay camino por allá, ni yo sabía No pude yo, voy a hacer adquirir este Explorar Ander, güey Está bien grande esta madre Y dices que hay otro que también está enorme Esta es la zona de tiro ¿Qué pedo? A la verga Ya valió Te enamoré de la pinta tu chingadera, güey Está muy bonito aquí tu oficina Te voy a robar un chesco Ah, güey, me quedé atrapado Ah, güey, me quedé atrapado Ah, ya Te los cobran, ¿no? No, no a hablar, güey, ni por qué es tuyo Hombre, también de café, güey No, nada de café, güey, se te acabó Nadie te encargo Pepe Wey, ¿estos qué? Mezclavos ¿o por qué no? Ni te voltean a ver a la carga, güey Los que es bien entrenados estos perros Ve, güey Está concentrado en su trabajo Es profesional Maneja bien el tío para mí Se podría sentar aquí, ¿no? Creo Mira este güey, ¿qué está haciendo? Otro tubo, no, pues va bien. Jajajaja, otro tubo. Te hablo haciendo lo mismo. Empresa de fabricación de tubos esta, güey. Este está haciendo armas. Que te manda, güey. Si, güey, pues el güey. Que el negro haga armas, güey. O sea, eres un racista, güey. Puedes una persona negra hacer armas y a dos blancos hacer... Y a unos blancos hacer tubos, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué es para acá? Es todo tu persona, güey. ¿Y aquí qué? ¿Qué pedo? Acá hay también señores con armas, güey. ¿Aquí? No, acá andando yo. Aquí no hay nada, güey. Ah, es que... Ahí es cuando... Cuando termina... Sí. Las existencias se llena todo de esto. Aquí están señores. Uy, sí. Cuida, eh. No se vayan a robar nada. Oye, tiene cara de asustado, güey. ¿Qué pedo? Es cierto. Te digo... Te digo, güey. Ninguno te voltea a ver, güey. A la cara, güey. Te le pones enfrente, güey. Y desvía la mirada, güey. Ni te voltea a ver. Le estoy perreando. Ni te voltea a ver, güey. Es cierto, desvía la mirada. Tomás voltea a ver mis dedos, güey. Te digo. Ejejeje. Ferrari, es que herrero Ferrari. Tenemos baños publicos. Mira, apareció esto No sé qué pedo Es lo que acaba de llegar, creo Supongo Vamos a visitar a Carlos, güey Carlos Este tiene cara como de John, güey, algo así Este es blanco, güey Hasta rojo verde tiene, güey Pero ve, güey, este parece que lo reclutaste de una pandilla mexicana, güey A este Carlos Carlos, lo veas, pendejo No vea, mira, güey, ni voltea ¿Quién sabe quién es tu jefa, pendejo? Ni nos pela, güey Siga, sí, yo te regreso a las calles Mira, ahí está modecito también De rapa Un poquito de rapa Ay, güey, ni impresiones nosotros acá entrando a la fábrica ¿Qué onda? ¿Cómo van los tubos? Mira, tienes a uno A dos, güey, estás haciendo tubos, güey Y a uno A la izquierda y a la derecha Y luego acá tienes a este, güey Con la misma arma lleva rato Apareció otro, ¿no? ¿Y este güey de aquí atrás qué pedo? Aquí nomás estaba ese Pero ahora está este de acá atrás Y este otro Oye, oye, ¿y este qué? Otro tubo, güey Güey, todos hacen tubos aquí, güey ¿Qué pedo? ¿Qué no es este, güey? De lo, güey Este como que Como que disparó un arma, güey, de cerca Y se quedó sin ceja y sin bigote Así como que nomás le quedó pintado Y ya Como que se lo pintra, eh Mira, güey Mira, güey ¿Qué te apuntan? Sí, es cierto Descansa, soldado Descansa, el puto ¿Por qué te apuntan? Qué grueso Acá yo no entiendo Los que están acá atrás ¿Qué están haciendo? Son los gatos de oficina, güey Ah, no, no, tienes ahora en tu oficina A ver, güey, ¿a qué le importa? No, acá, no mames Sigue el carro aquí atorado En la zona de tiro, güey Hay gente que nomás está gastando mis balas Bueno, güey, pues Tú las pagas A ellos qué les importa Ah, a gusto A ver, ¿qué hacen aquí los tubos? Mira, ¿qué es? Mira, cargadores, güey A ver, vamos a ver cuántos cargadores Hay en el carro, güey Ese ya está lleno, compa Si uno se lo quita, se lo vuelve a poner Ah, el otro está A ver, vamos a tirar A ver, con Una carabina, a ver A ver, vamos a tirar A ver, vamos a tirar Sí, sí, fallida Sí, fallida No pudiste ver mi prueba de disparo, ¿qué? No sé Por si la fallé, güey A ver A ver Ahí te salen los puntos, ¿no? Que debes de sacar ¿Se le podrán ponchar las llantas a los tubos? Los carros estos Pues, a ver Vamos a ver A ver, ahorita voy Esperame ¿La fallaste o si la pasaste? Falla, güey Se me hace que no Porque no me puedo subir a la cajolita Que no está permitido brincar aquí ¿No tiene radio estos aparatos? No, y tampoco se le toman las llantas ¿Quién te crees? ¿El chino Antrax, o qué? Sí, güey Soy gente del Chapo A ver, vamos a poner un baile En estilo es, ¿verdad? No sé También le puedes apretar a las dos bolitas y RB A ver, cuando tú bailes, tú haces eso, güey Y yo bailo mientras que tú derrapas El baile sí Derrapa, güey, derrapa Aguas conmigo nada más Me siento como en un video acá De rapero De negros De rapero, güey A ver, güey, como una canción de negros Ya descansa, güey Ya puedes pararlo, güey Ay, pues bueno, güey Ya vi la incompetencia de tus trabajadores, güey Yo creo que ya me voy Mira, este Trae dos sillas, güey Se va a robar uno Ay, me dejan la silla, por favor Se la está, se la está pushando, güey No sé Qué pedo con el vato Ya está, güey Ya me voy a dormir Hasta el año estar jugando mucho el rato Es un suspendejado Ánimo Ay, me dejan la silla